Bien, buenos días a toda mi gente de Santiago, el mundo. Nos encontramos en la... Mire, esto es la Juan Pablo Duarte, específicamente donde está el parque, carretera Licey. Los moradores en estos momentos, ahora en vivo, estamos transmitiendo en vivo, hoy martes. Vemos que están incendiados neumáticos en estos momentos. Ellos piden el arreglo de las calles, principalmente de la Culebra. Son los moradores de allí que están quemando muchas gomas. Usted puede ver a mi espalda, ahí está uno de los camarógrafos, Aníbal. Nos levantamos temprano para llevarle las mejores informaciones, las noticias más importantes. Los muchachos están tirando botellas en estos momentos. Miren, esto está totalmente prendido. Por aquí no hay paso. Si usted tiene un amigo que se va a trasladar hacia Moncalicey, por aquí no hay paso ahora. Miren la hora y los muchachos comenzaron. Están tirando botellas. Cuidado. Wow. Miren. No puedo contestar a los mensajes, porque como ustedes pueden ver, la situación ahora se está calentando más. ¿Qué es lo que ustedes piden, panita? Adiós, mi hermano, tú sabes, dejo todo el mundo arreglar la calle aquí, los callejones y toda la vaina. Nosotros tengamos toda una vida ahí, nunca nos mira. Mira, ahí está enviado. Es una bulla que nos están haciendo a nosotros con esto. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llaman a esto? Callejando a la Culebra. ¿Y la avenida esta? La Juan Pablo Duarte. Y la mano de 3 y medio. Gracias, mi hermano. Bueno, ¿por qué lo contesto? Nosotros estamos cansados ya. Estamos cansados. Gutiérrez, tú sabes que nosotros es de relajo que nos tienen. A nosotros nos tienen de bujigar. ¿Qué tú sabes? Y nosotros ya está bueno ya. Nosotros estamos preparados para lo que sea. No hay paso por aquí, hermano. No hay paso de ninguno. No hay llamado a los que van para Mosca ahora y Licea. Los que van para Mosca y para Licea y que se devuelvan o que se vayan por donde yo quiera. El puente de Don Pedro también se lo tenemos prendido, Gutiérrez. Está bloqueado Don Pedro. Don Pedro también lo prendimos, el puente de Don Pedro. Se lo vamos a trajer por todos lados. La próxima vez nos vamos por Don Lindo y se lo vamos a prender Don Lindo también. Para que no haya paso por ningún lado. Que eso es un abuso, es una bulla. ¿Ve la falta, ve? Enséñaselo. ¿Ustedes lo van a dañar ahora ese aparto? Pero Andrés se necesitaba, no lo pusieron. Aquí no hacía falta, falta. Pero son muchas gomas que ustedes están quemando. Ah, para nosotros, para que no hagan caso. Para que no hagan caso, ¿entiendes? Que se derrumba en los puentes. Que le tiran a falta el que necesita entonces. Gracias, hermano. Bueno, necesito. Gracias. Bueno, muchachos, ya ustedes están viendo la situación. Los muchachos le están tirando ahora a los vehículos, le están tirando botellas, piedras. La situación está caliente aquí, en el kilómetro tres y medio, dicen ellos. De la Duarte, de la, sí, Juan Pablo Duarte. Por aquí no hay paso, miren cuántas gomas. Señores, en José Gutiérrez, en José Gutiérrez, más tarde se enterarán. Y en mi Facebook, usted me sigue en Facebook, Roberto Reyes en Noticias. Esto será transmitido a eso de las dos de la tarde, todo lo que pase aquí. Porque la policía aún no ha llegado. Señores, me despido de ustedes, los quiero mucho, de verdad. Gracias, adiós.